Gente de experiencia, Moy, Aguilar, Goals, los de experiencia que estaban, perdón, si uno repasa la lista del once americanista, es un gran equipo. A ver, quién no quisiera tener estos nombres en dos kilas. Pero me están hablando, o sea, estamos hablando de una situación de como si el América hubiera ido sin jugadores. Es el América, está obligado a sacar buenos resultados. Y también tienes que saber que el rival que te vas a enfrentar, y te estás enfrentando al equipo que mejor domina el fútbol hoy en día. Entonces fueron con miedo al volcán. No, fueron con miedo, fueron a plantear un partido inteligente, iban ganando, vinieron errores individuales y termina llevándose una goliza con el mejor equipo de la liga. La primera anotación trata de despejar Paul. Cualquier otro a lo mejor con menos intención pone la pelota en la tribuna y se vuelven a acomodar. El rebote le queda a favor de Tigres, la agarra Damián, y en el regate termina muy equivocándose porque trata de adivinar la jugada. ¿Qué tú vas a decir de Paolo Gómez? El 2 por 0 es un penal. ¿Te regales y cabezas son? El 3 por 0 es un error de Moïc. Hay un pequeño desvío y termina por equivocarse Moïc. Perdón, el tercero es un golazo de Guiñac. Y en el cuarto se equivoca después del disparo de Sobis. Entonces también hay que evaluar las consecuencias. No saben de lo que viene pasando en las jugadas anteriores. Pero que de ninguna manera son un pretexto. Yo creo que Ricardo Peláez, la directiva de la América, se analiza fríamente los 45 primeros minutos. Hablo del tema de Nacho. Con los jugadores hay que ir directo a hablar con ellos. Pero si analizas el tema del técnico, no lo hizo mal. Tiene a cuatro jugadores fundamentales en el ataque de la América afuera. El primer tiempo lo juega de tú a tú. Y fue para mí, por momentos, mejor que Tigres. Al menos compitió. Y va ganando el partido. ¿Y el tema de la indisciplina? Ese es el tema que hay que expresar. Es otro tema de Nacho para mí. Lo de Pablo. Si se habló en diciembre con los jugadores. ¿Lo de Aguilar es el director técnico? ¿Va a ver sanciones económicas? Pero no es el director técnico, el rector de la universidad. Es el maestro del salón. ¿Y lo de Aguilar es la indisciplina? El rector de la universidad tiene que ir directo con ellos y pegarles donde les duele. ¿Dónde es donde les duele? Exhibirlos y quitarle dinero. Lo de Aguilar no es... ¿Es indisciplina lo de Aguilar? Lo de Aguilar no. Es una situación de juego. Es una consecuencia, sí. Mano, doble amarillo, ok. Por eso insisto, lo de Aguilar es un tipo que siempre está presente, tapándole la espalda, perdón, a todos sus compañeros. Cada vez que desbordan a gol, ese tipo que aparece es Aguilar y tiene que cometer falta porque la siguiente jugada es mano a mano con Moy. Si pasan a Pablo Aguilar por el costado, aparece Pablo Aguilar. Si del otro lado ahora que está Panamares, aparece otra vez Aguilar. El tipo tiene esa resolución y la consecuencia de una mano, bueno, ni hablar mano penal y roja, ni modo. Y normalmente le pasan estas acciones a Aguilar. Siempre hay alguien que se equivoca en la cuestión de la disciplina en el América. Señor Rodríguez, ¿cómo corregir esa situación? Tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo corregirla en el América? Breve, por favor. Tienes que ser como dice Gustavo, tienes que exhibir, tienes que castigar. No, 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 pero el jugador... Tocarle el bolsillo al jugador. El libro amarillo, el libro de la disciplina. Bueno, entonces... ¿Andan bien? Bueno, el club... No hay pretextos en la América. ¿A cuántos puntos del primer lugar? Perdió hoy 4 por 1, sí, con ausencia de jugadores importantes. Pero al final, la derrota se le lleva el equipo de Cuapa. La máquina. Seis años. 36 años. 36. Feliz cumpleaños, Omar Bravo. Nada más que aclarar algo, decía Claudio, digo, no sé qué pasa con Carlos Salcido, pero bueno, pues Carlos Salcido quería salir, ¿no? O sea, no felicitaste a Omar. Bravo, Omar. Bravo. No, bueno, que lo pase bien y que la disfrute su día, pero bueno, yo refiriéndome al tema de... al tema de Carlos Salcido. O sea, no le interesó. O sea, señores, si Carlos Salcido quería salir, tampoco hay que darle un lugar. Digo, tiene un lugar histórico en Chivas, pero en este momento a lo mejor no está ni al 100% de su capacidad. Siempre hacen falta hombres como Salcido. Sí, pero si él quería salir, Alejandro, él pidió salir. Sí, él pidió salir. Sí, es cierto. Y después... Pero no pudo... Y después lo ofrecieron como manera de cambio por jugadores promesas. No se pudo concretar la operación. No, ninguna. Entonces, digo, algo también tiene Claudio, ¿no? O sabe algo Claudio, ¿no? Que está pasando internamente en Chivas y nos lleva a lo mismo, ¿no? Que el tema entre los jugadores, cuerpo, técnico y creativo, no está tan bien. Hay problemas. Alejandro, ¿no lo sientes a ser adivino? No, no. Es evidente que hay problemas. Entonces, o sea, es más allá de que sientes o no sientes a un jugador... Regresando al tema de ayer, porque ayer tú decías que solamente la culpa era de los jugadores. Yo dije que es culpa de los jugadores. Nada más. La parte del momento... Entonces, la culpa es compartida. Yo te dije hace dos semanas, y te puse nombres en la mesa, y creo que se te olvidan las cosas. No, no, no. Te puse nombres y te puse... No, pues sí. De hecho, que no felicitaste... Bueno, perdón, si no felicitaste, no mencionaste. Te dije, en este momento, en este momento, los culpables de la situación de Chivas son los jugadores. Sí, sí. Pero estos jugadores no son culpables de todo el entorno de Chivas. No, no, le pegaste sabroso al capitán, Omar. Yo no le pegué al sabroso a nadie. Es lo que está pasando internamente en el vestidor de Chivas. O sea, por decir la verdad, hay que pegarle sabroso a alguien. También, tú piensas que a lo mejor algo está pasando con Omar Bravo... A ver, yo no pienso. Y que realmente él es una... Yo no pienso, es lo que está pasando. No, bueno, que es una mala influencia para el vestidor de Chivas. A ver, yo cuando dije que era mala influencia. Yo dije que tiene copado el vestidor de Chivas, que es muy distinto. Bueno, o sea... ¿Por qué es el capitán? ¿Por qué siempre juega? ¿Por qué sale el técnico a defenderlo? Tú no lo defiendes porque es tu amigo, nada más. No, no, no. O sea, tú estuviste dentro de ese vestidor de Chivas. Y la verdad, ¿cómo se manejan las cosas? ¿Es tu amigo? No. ¿No es tu amigo, Omar Bravo? No, no es tu amigo. Entonces, dile las cosas con vosotros. Lo conozco. O sea, amigo, lo conozco bien. Compartí el vestidor con el de Chivas. Tú conoces el vestuario de Chivas. Compartí con el vestidor en la selección. Y nunca se me hizo un tipo que fuera para atrás del vestidor. Nunca se me hizo un tipo mala leche. O sea, no se te hizo un rompe vestidores. Y yo me voy y digo, desconozco realmente lo que esté pasando internamente hoy en día. Lo desconozco total. Pero vaya, los mensajes son claros y contundentes. El técnico sale, habla bien de él, lo apoya después de que falla un penal. Le sigue dando el gafete de capitán. Dice que es el primero en llegar. Es muy responsable. Es muy profesional. El último en irse. Yo leo esos mensajes que sale a decir el técnico y le creo. Te voy a dar un trato a los mensajes que menciona Rafa. Casualmente, Almeida y toda la parte de Chivas hablan maravillas de Omar Bravo. El jueves pasado, antes del partido, se reunió la directiva, cuerpo técnico con Omar Bravo. En el hotel de concentración. ¿Qué platicaron? No lo sé. Casualmente. Casualmente. Y después de ahí ya hablaron que todo es unión, que todo está bien. O sea, ¿estás de acuerdo que a lo mejor fue un vamos para adelante y ya? Pues es que es el capitán, es el referente, es el que está en el vestidor. ¿Líder goleador? ¿Líder goleador del histórico? El café de capital no te lo dan ni la jerarquía ni la edad. Te lo dan tus tamaños que tienes dentro del vestidor para poder fortalecerte y ser mejor persona contra él. La jerarquía que tienes sobre tus compañeros. Hoy, en este momento, ese tema para mí es fundamental. Yo creo que ese tema del vestidor, yo lo pongo siempre en segundo término y más con lo que está pasando en Guadalajara. Cuando el entorno, claro, por lo menos en mi percepción y en mi punto de vista, es que el tema es de pantalón largo, malas decisiones para poner y quitar gente, no terminan por dar continuidad a un proyecto deportivo, ni mucho menos a un proyecto de pantalón largo. Pero si tienen algo de culpa los jugadores, es su culpa compartida. Yo lo dije, todos tienen un porcentaje de culpa. Hoy salvar a alguien, no. El señor Vergara tiene algo de culpa, Matías Almeida otro poco, los jugadores otro poco, y los directivos que están en esa plantilla también tienen algo que ver. Señor Mendoza. Dígame, señor Blanco. Omar Bravo. Bravo. Referente.